La Universidad Pedagógica Nacional celebró 45 años de estar funcionando, de formar, dicen, docentes. La titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, por tal motivo impartió la conferencia La Educación en la Cuarta Transformación. En su intervención, Ramírez Amaya dijo que la nueva escuela mexicana cambió totalmente el esquema educativo en el país, que por décadas se venía implementando. Tema polémico este, ¿verdad? De la educación. Y bueno, mencionó que el nuevo esquema ha determinado que el sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos mediante el reconocimiento de su contexto social y cultural. Y las autoridades educativas realizaron una gira de trabajo por acá, por la zona sur del estado, visitaron la Secundaria Técnica Nº 9 de Sosocotla y la Primaria Tierra y Libertad de El Higuerón, aquí en Jojutla. Escuela, por cierto, nueva escuela, la que se construyó allá después del sismo, que además es ejemplo porque tiene así como un acabado como de hacienda, ¿eh? Vale la pena visitarla, quedó muy bien esta primaria. Gracias. 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 Gracias.